Si le gustaría bailar de esa manera para ejercitar su cuerpo y a la misma vez ayudar para una noble causa, la Zumbatón es una buena opción. La actividad pretende ayudar a los niños que se encuentran en el Hospicio de Huérfanos de San José. Con esta actividad básicamente lo que estamos buscando es la adquisición de artículos, desde perecededos hasta artículos de cuidado personal que nos ayuden con lo que es la atención integral de los chicos que se encuentran en la fundación. La fundación alberga a unos 91 niños de edades entre los 0 y 13 años, quienes son de escasos recursos y se encuentran en abandono por sus padres biológicos. La Zumbatón se realizará el 28 de noviembre en la Antigua Aduana, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Habrá 19 instructores de baile. Son tres horas de baile continua que vamos a fragmentarlas en dos tandas de hora y media y hora y media, donde vamos a empezar con un preámbulo de actividades con un grupo de niños, un grupo infantil de niños que se llaman Pequeñas Estrellas, que van a estar invitados también para la Teletón. Luego vamos a tener la presencia de Nani Sevilla, instructora profesional también, Andrea Bermúdez, que es una de las madrinas también de la reina, ex reina de belleza, perdón, mi señora Costa Rica. Y luego ya entraremos nosotros con lo que es la parte de la Zumba, que somos nueve instructores, prácticamente todos certificados, miembros SIN de Zumba, que vamos a estar poniendo la fiesta para todos los chiquitos. Los niños también pueden asistir, ya que habrá inflables y distintas actividades para ellos. La entrada equivale a un juguete o ropa usada en buen estado, inclusive alimentos no perecederos, los cuales irán destinados para los niños huérfanos.